los hijos o cómo se supone que los niños deben comportarse. Y la verdad es que desde esta mala gestión que tenemos como adultos, pues obviamente nos convertimos en un reflejo de esas emociones inadecuado para el niño. El ejemplo que ponía antes, si yo le digo a mi hijo debes controlarte, pero yo no soy capaz de controlarme, mi hijo sobre todo muy pequeñito, que todavía no tiene como este manejo del lenguaje de entender qué es controlarme, bien, lo que observo es lo que voy a pensar que es lo correcto. Pongo el ejemplo clásico con la tristeza. Un niño que observa a su mamá o a su papá que están tristes o preocupados, están con los ojos llorosos y el niño, por ser niño, es muy sensible a lo que observa y le dice a la mamá, mamá, ¿te sientes mal? ¿Qué te pasa? Y la mamá, no, no me pasa nada, reprime. ¿Qué hago? Estoy aprendiendo que cuando mi mamá, yo veo que mi mamá se siente mal y está llorando. Cuando a mí me pase lo mismo, yo tenga la misma experiencia emocional, lo que voy a decir es, no me pasa nada, porque eso es lo que estoy aprendiendo del ejemplo de mis padres. Y de esta manera, con la alegría, con la frustración, con la rabia y con todas las emociones. Por eso es que normalmente yo le comento a los padres que nosotros somos espejos emocionales. Somos quienes reflejamos cómo se debe llevar la conducta cuando tengo una emoción. Si mi hijo está desbordado en un momento de mucha rabia, de mucha frustración, de mucha activación, y yo le digo, pero cálmate, pero espérate, pero obviamente no le estoy brindando la calma que necesito que él tenga. Por eso, uno de los primeros pasos es nosotros como padres mantener la calma y desde allí poder apoyarlo, guiarlo a conseguir su propia calma. Generalmente la gestión de emociones se trata entonces de una conducta aprendida o, por ejemplo, en el tema de ataques de ira o en el tema de depresión. ¿Pudiera haber un componente genético? Siempre hay características que vienen de origen innato, que vienen asociadas al temperamento y, por supuesto, que hay, digamos, tendencias familiares, en el código familiar. Hay familias o parientes que tienen como tendencia a ser más tristes o tendencia a ser más eufóricos sin que eso necesariamente esté categorizado como una patología. Puede ser simplemente un estilo de personalidad o, sí, también puede suceder que hayan algún tipo de alteraciones de tipo enfermedades mentales que estén relacionadas con la expresión emocional. Pero eso ya creo que sería otro tema. Sin embargo, la presencia de estos familiares en casa, por supuesto, que va a representar un modelo de gestión de emociones distinto al que probablemente quisiéramos que el niño aprenda. Si no aprendemos a manejar nuestras emociones, pudiéramos llegar a somatizar, pudiéramos llegar ya a tener problemas físicos, ¿de qué forma el mal manejo o no aprender a gestionar nuestras emociones puede enfermarnos? Como dije antes, la energía, imaginémonos que la emoción es como una energía que se hace en nuestro cuerpo, para explicarlo en términos sencillos. Esa energía está ahí, vamos a taparla, como una olla de presión. La olla de presión tiene una forma de liberar ese vapor que es a través de una válvula y lo va haciendo progresivamente. Eso sería la gestión asertiva de la emoción. Drenarla progresivamente hasta que la emoción baje. ¿Qué sucede si yo no tengo esa válvula y de repente intento abrir la olla? Pues todas las mamás van a saber que eso va a, pum, explotar. Y eso es lo que generalmente sucede. Personas que tratan de esconder esas emociones, taparlas o contenerlas, porque, bueno, han crecido en un ambiente donde se les dice llorar es malo, eso es de niñas, no te puedes poner molesto porque las personas hagan algo injusto contra ti, tienes que sonreír siempre. Y entonces están como tapando, tapando esa emoción. En algún momento, cuando ocurra una situación suficientemente intensa para la persona, probablemente va a ocurrir una explosión. Entonces son estas situaciones en las cuales perdemos el control, no sabemos, no podemos responder asertivamente e incluso podemos lastimar a alguien de manera física, verbal. Y en caso de que no lo logremos hacer, también podemos lastimarnos a nosotros mismos. ¿Cómo? Pues obviamente ese jugo de neuroquímicos que hay en nuestro cuerpo a algún lado tienen que ir. Entonces empiezan a afectar nuestros órganos o nuestro cuerpo de alguna manera y se desencadena en lo que conocemos como enfermedades psicosomáticas. Nos hemos enfocado en el autoconocimiento, en cómo aprender a regular nuestras emociones en el yo. Una vez que nosotros aprendemos a nombrarlas, aprendemos a gestionarlas, ¿nos volvemos más empáticos con lo que está sintiendo el otro? ¿Quizás comenzamos a juzgar menos? Por supuesto, el tener conciencia emocional sobre mi experiencia me va a dar la capacidad de ver la experiencia en el otro y eso es lo que llamamos empatía, la capacidad de ponerme en la posición del otro y a pesar de que no tengo claro que no voy a sentir lo mismo que está sintiendo la otra persona, de alguna manera puedo llevar, hacerme una idea de esa situación y en tanto eso, pues por supuesto que también voy a ser más compasivo, ¿sí? Voy a juzgar menos, así como me juzgo menos a mí porque acepto mis emociones y acepto mi experiencia emocional, pues voy a juzgar menos al otro y voy a tratar de manera, de pronto hasta inconsciente, de ser más acompañante, más que ponerlo en confrontación, que puede ser lo que hagamos cuando, por ejemplo, si no tenemos buen manejo de nuestra tristeza y la otra persona se siente triste, evitamos a toda costa que no te sientas triste o no llores por eso, no es nada y tratamos de minimizar la emoción. Claro, pedimos que reaccione como lo haríamos nosotros. Como quisiéramos que lo hiciéramos, como quisiéramos hacerlo nosotros, pero no necesariamente es lo que la persona necesita, tal vez desde el acompañamiento tiene mejor posibilidades de drenar y de transitar esa emoción. Muchas gracias, vamos a hacer una nueva pausa, estamos conversando con la psicóloga Skelly Castellano sobre el manejo de emociones. Usted puede hacer sus preguntas a través de nuestras redes sociales AM por GB en Instagram. Ya volvemos. Gracias. 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 Gracias.